Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Si me puedes compartir las fotos que te mandé, por favor, para que la gente tome anotación o le tome fotografía con su celular. Los que son de signo de fuego, Aries, Leo y Sagitario, pueden aprovechar sus dones mágicos según su elemento zodiacal, que es el fuego. Por ejemplo, los de Aries, Leo y Sagitario, pueden trabajar la magia con velas, pueden trabajar y aprender la purificación y las limpias, por ejemplo, la sanación, y pueden trabajar con el manejo de la energía. Esos son los dones mágicos que te da tu elemento zodiacal, que es el fuego, si eres Aries, Leo o Sagitario. Vamos a ver la siguiente, mi estimado Víctor. Tú eres Leo, ¿verdad Víctor? Sí, sí, soy Leo, así que saludos a todos los de agosto, mediados de agosto para abajo. Así es, felicidades a todos. Si tú eres del signo de tierra, que quiere decir que eres Tauro, Virgo o Capricornio, aquí está mal el dibujo, aquí está, sí, Tauro, Virgo y Capricornio, si tú eres de tierra. ¿Puedes trabajar tú la magia con los cristales y los cuarzos? ¿Puedes conseguirte unas runas? No sé si ustedes tengan runas aquí en su tienda, Víctor. No, sí tenemos, pero para colgarse, ¿no, Gladys? Figuras. Ah, sí, para colgar. Ok, pueden utilizar las runas, todo el juego de runas, de las 25 runas o una runa para colgar, y pueden utilizar lo que viene siendo la magia de la protección, los del elemento tierra. Pueden trabajar con la magia, con los animales, sin, obviamente, sin matar animales. Simplemente trabajar con su vibración y con su simbolismo de los animales. Y también pueden trabajar con el manejo de la naturaleza. Eso es lo que les toca a los de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. Vamos a ver ahora el siguiente, para que tomen anotación todos, que es el elemento aire, que corresponde a los signos de Géminis, Libra y Acuario. Acuérdense, Acuario es de aire, no es de agua. Aunque diga Acuario, es de aire. Los que trabajan el aire, que son Géminis, Libra y Acuario, pueden trabajar la magia con los nudos. Ya un programa pasado, platicamos de cómo hacer nudos para deseos. Magia con nudos. Pueden hacer viajes astrales. Pueden trabajar con su videncia o con su intuición. Pueden trabajar el contacto con los espíritus, ya sea con los ángeles o con los espíritus de los fallecidos, si es que tienen ese valor para atreverse a contactar con ellos, con la Ouija y otros elementos. Y también pueden desarrollar el manejo de la mente, la telepatía, la hipnosis y muchos otros ejercicios que se hacen con la mente. Así que esto es para los del elemento aire. Y finalmente, para los que somos del signo de agua, que somos cáncer, escorpión y piscis. Cáncer, escorpión y piscis somos de agua. La magia con los espejos, que es una magia muy recurrida hoy en día, la magia de los espejos. Trabajar también con lo que es la ilusión y los encantamientos, los hechizos, los hechizos mágicos, los rituales mágicos. Los piscis y los cáncer y los escorpión. También pueden trabajar con la adivinación, con los oráculos, con las cartas, con elementos que te ayuden a predecir o a recibir algún mensaje. Y también con el manejo de las emociones. Trabajar mucho las emociones, fluyendo las emociones. Entonces, esta información creo que les va a ser de mucha utilidad a las personas por si se preguntaban, ¿yo qué puedo desarrollar según mi signo para ponerme a aprender y trabajar en ello? A ver, ahí está mi audio, ahora sí. Para que aprovechen y trabajen con la información que el maestro Sato nos deja respecto a los dones mágicos según nuestro elemento zodiacal. Así que los elementos... ¿Díjese maestro Sato? Sí, ahí en los espejos se me ocurrió, pero aquí es bien complicado, que ya tiene tiempo que queremos conseguir el espejo de obsidiana. Hubiera quedado muy bien, ¿verdad? Pero mientras, ¿sabes qué puedes hacer, Gladys? Sí. Vas con un vidriero, no sé cómo se le llaman allá en Estados Unidos a los que fabrican o colocan vidrios y cristales y todo eso. Vas con un vidriero y de un tamaño más o menos que tú digas, me gusta ese tamañito, un tamañito más grande que una moneda, pues, por supuesto. Y le dices, quiero que me pegue un espejo detrás del otro espejo para que se vean dos caras y que le ponga una cosita como la que le ponen a los cuadros para colgar. Porque ese espejo doble, tú lo vas a consagrar, un lado, para que ahuyente todas las energías negativas que existen, que pueden atacar o pueden llegar a tu negocio, a tu casa, y el otro lado lo vas a consagrar para que le dé la bienvenida a todas las buenas vibras que tú quieres que lleguen a tu casa. Entonces, ya que lo consagraste y que le echaste agua bendita, lo pasaste por el incienso, lo enseñaste al juego de una vela y lo dejaste un rato en la tierra o en el pasto, lo limpias bien con un trapito, le pones un lacito resistente y lo cuelgas de un árbol o del porche o de alguna viga que esté a la entrada de tu casa, o de la recámara de un clavito colgado del techo y que el mismo viento lo mueva, como los wind chines, que el mismo viento lo mueva. Entonces, va a trabajar un lado el alejar y protegerte de las energías negativas y el otro lado para atraerte las energías positivas. Ya le tengo ahí, mira, Vic, ¿ya viste? Ya tengo los espejos. Sí, es la pensión pegable, el wind chine. Muy buena idea para negocios, sí, aquí tenemos un lugar, es que siempre sacamos un wind chine y lo colgamos afuera, pero lo retiramos porque dejamos una vez se nos olvidó y cuando regresamos se llevaron el wind chine. Pero esa es una muy buena idea que ya tenemos ahí, mira, ve, lo que es. Ah, hombre, toma nota. Yo tengo aquí en la casa, en el área de mi cochera, en mi terraza, y de hecho les voy a confesar algo, gracias a unos de estos espejos que puse en un lado de la casa, con la casa vecina, afortunadamente ya los que moraban en esa casa, que rentaban en esa casa, que era pura gente, no quiero decir la palabra ni a qué se dedicaba, afortunadamente se iban y se iban y se iban porque no aguantaban estando en la casa, porque ese espejo no permitía que estuvieran porque se estaban dedicando a cosas no legales. En el Feng Shui usamos lo que son los espejos cóncavos o convexos, entonces, pero esos espejos son también para alejar, por ejemplo, si uno está frente a un hospital, a un parque, aunque uno pensaría que la energía del parque es buena para uno, puede afectar, para alejar los malos vecinos también o construcciones. Yo tenía aquí, tengo todavía espejos por todos lados porque estuvimos mucho tiempo en construcción, entonces lo que recomiendan en el Feng Shui, los espejos para alejar lo que, todos los obstáculos que puedan llegar a afectarnos, inclusive malos vecinos. Así es, y no es que les vaya a pasar algo grave a los vecinos, simplemente aplacar esa energía para que no estén afectando a la gente buena. Sí, así es. Pues ahí están. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Sigue participando, continúa con Víctor Camacho.